¡Ya estamos en el bosque del templo de Ori! ¡Hay que encontrarlo! Tu misión es encontrar a Ori y la flor de la palabra que le permitirá comunicarse con nosotros. Por el camino también tienes que recoger bonus para conseguir la ayuda de Bisbee. ¡Vamos en busca de Ori! ¡Te muestro el camino! ¡Sígueme! ¡Los robots han conseguido venir hasta aquí! ¡Tachán! ¡Desactivado! ¡No pasa nada! ¡Seguimos! ¡No pasa nada! ¡Seguimos! ¡Genestis! ¡Adios! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! ¡No correrás ningún riesgo durante algunos segundos! ¡Pisa a fondo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vuelve al volcán para detener a Adibu y a Tiltili! ¡No deben llegar hasta aquí! ¡Vuelve al volcán para detener a Adibu y a Tiltili! ¡No deben llegar hasta aquí! Tu misión es encontrar la vitalava para Ori, la caja de las bolas de nieve y los bonus para obtener la ayuda de Bushi. ¡Hay que tener cuidado! ¡Esta misión parece difícil! ¡Eh! ¡Un bonus! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Cuidado con las rocas rojas! ¡Salta por encima para no quemarte! ¡Salta por encima! ¡Salta por encima! ¡No te desanimes! ¡Intentémoslo otra vez! ¡Salta por encima! ¡Estás en el buen camino! ¡Sigue! ¡Salta por encima! 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 ¡La caja de las bolas de nieve! ¡Cógela! ¡Es genial! ¿Quieres probar? ¡Mirro! ¡Es el momento de lanzar las bolas de nieve! ¡La vitalaba! ¡Cógela! ¡Bravo! Gracias a ti tenemos el segundo componente de Ori. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Es el robot que se ha llevado a Ori! Ten cuidado con sus bolas de nieve. Busy te ayudará llamando la atención del robot. ¡Venga! ¡Ahora te toca a ti! ¡Qué puntería! ¡Ahora te toca a ti! ¡Ahora te toca a ti! ¡Ahora te toca a ti! ¡Qué puntería! 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 ¡Qué puntería!